Hoy nos encontramos con un Renault Clio realizándole un mantenimiento en el cual el señor venía a levantar el vehículo les vamos a explicar qué pasó con el carro, motivos, por qué no vamos a realizar el mantenimiento y vamos a cambiar espirales el carro como tal traía este tipo de espirales que nosotros llamamos deportivos en los cuales nos podemos dar cuenta mirándolo acá fijamente que el espiral trasero que es el que estoy enfocando es más bajito que el delantero a qué corresponde esto, que esto es una suspensión deportiva la que le habían aplicado al carro para bajar el vehículo es una forma que sí corresponde muchas veces para hacer este tipo de mantenimientos vamos a mostrar la parte delantera en la parte delantera nos podemos dar cuenta de que el espiral también es más bajo aparentemente se cuentan dos vueltas para tomar esta medida de lo que corresponde si analizamos bien vamos a enfocarnos un poquitico más hacia acá las vueltas de abajo vienen más pegadas que las de arriba puede que tengan la misma cantidad de vueltas pero vienen más cerradas ¿por qué no levantamos el carro nosotros? no lo levantamos porque si levantamos el carro en este caso al estar las vueltas de los espirales más cerradas el carro iba a tomar altura pero iba a caer más duro ahora vamos con las consecuencias de lo que estábamos siempre hablando en los diferentes videos con respecto a levantar o bajar los carros este amortiguador es una marca llamada Gabriel el amortiguador no se ve mal se ve en el momento que está en el carro se ve bien pero ¿qué pasó? perdió el gas aparentemente también se torcieron del émbolo hacemos las pruebas por normas isotécnicas los amortiguadores tienen que hacer fuerza para salir en la mayoría de los casos esto ya no sucede porque ya perdieron su presión al estar más bajito el espiral y el amortiguador tienen el mismo émbolo que el original va a trabajar totalmente cerrado y el carro va a caer duro consecuencias que tenía el cliente el primer cliente que lo tenía le gustaba su carro bajito, deportivo al que le gusta le sabe él lo compró, al día no le gustó quiso subirlo porque le pegaba mucho por debajo pienso yo que también le caía muy duro entonces va a reemplazarlo y lo va a dejar original eso es para que ustedes tengan en cuenta la forma de bajar y por qué se debe, digamos, en mi concepto a los carros originales cuando levantamos los carros acá muchas veces es porque ya llevan 5 o 6 años de uso y ya la espiral sufre fatiga entonces una opción antes de cambiar la espiral es el levantarlo para que recupere la altura original y suba un poquito más para que sea más suave en la caída del carro los espirales traseros para este crío costaron 330 mil pesos la pareja trasera 390 mil pesos la pareja delantera la instalación de los delanteros valió 90 mil pesos la instalación de los traseros 60 mil pesos ¿listo? los amortiguadores costaron 440 mil pesos instalados ¿qué marca estamos utilizando? marca AIMAL como se pueden dar cuenta acá que es una marca nacional de delicoitales o resortes espirales como quieran llamarles ustedes y amortiguadores en marca Yosama la marca con la que siempre hemos trabajado vamos a empezar a ensamblar el señor de aquí después de esto tiene que mandar alinear el carro y vamos a hacer un seguimiento una vez terminemos el trabajo dar una vuelta a la amasada un poquito larguita para ver cómo siente el comportamiento del vehículo para cuando a ustedes se les ofrezca este tipo de servicios estos mantenimientos pues vayan a conseguir las diferentes redes sociales como son arroba vulcars colombia arroba mortiores y suspensión camino medina peñuel ahí van a encontrar los diferentes mantenimientos los diferentes servicios síganos en facebook, youtube, instagram, tiktok ahí los mensajes principales enlaces hacemos envíos nacionales trabajamos con ciste crédito, débito, crédito, equita, plata todos los medios de pago lo pueden hacer ahí entre una cita y van a tener sus mantenimientos los que ustedes requieren muchísimas gracias